En la industria del entretenimiento suelen suceder situaciones lamentables. Algunas estrellas terminan cayendo en el consumo desmedido de sustancias prohibidas. Eso sí, algunos han logrado salir del abismo, retomar sus vidas, sus proyectos y sus carreras artísticas. Ni cantar, ni cantar un lomento. Señora, me gusta usted lo bastante, paso por su casa adelante. Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor, todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo contando. Yo soy el cantante de la voz, yo soy quien dice verdad de mi corazón. No me pagues con cheque, no me voy a aceptar. No me pagues con cheque, engañarme no podrás. Esta es la historia del ascenso y la caída de Carlos Manuel El Zafiro. Un relato del lado oscuro de la fama. Del lado oscuro de la fama. Sí que amigo Lori, el Zafiro de siempre, Santo Domingo, mi pueblo, mi país, mi tierra. Sí que atente mi amor, yo te doy muchas felicidades este año y... El Zafiro nació y creció en el barrio de San Carlos, Santo Domingo. Siendo aún muy joven, fue escuchado por el merenguero Bonnie Cepeda y de inmediato recibió una oferta para participar en su orquesta. Este confiesa que titubeó ante la oferta al principio. Más que nada, porque siempre se visualizó como un baladista o cantando boleros, pero como merenguero no se veía. Sin embargo, lo intentó y tuvo buen resultado. Su potente voz fue rápidamente reconocida y aceptada. En poco tiempo armó su propia orquesta y el éxito que tuvo fue abrumador. Temas como Dominicano Ausente, El Cantante del Amor, No Sé Qué Hacer, El Cheque, El Último Beso, entre muchos otros. Se convirtieron en grandes éxitos que aún en nuestros días suenan en la radio. Presentaciones en importantes medios nacionales e internacionales. Así como en grandes escenarios del mundo. Pero la fama y el agitado trajín de vida que llevaba, lo sumergieron en una depresión que le hizo buscar cómo escapar de su realidad. Es entonces cuando comienza a experimentar con la droga. Pronto se convierte en un adicto. Comienza a decaer en lo profesional. Y residiendo en la ciudad de Nueva York, llega inclusive a mendigar producto de su grave adicción. Nos sentimos bien, bien. Nos sentimos cada día con el ánimo, con los dominicanos, mis amigos, mis admiradores internacionales que vienen a... Díganme a que yo me presento aquí mismo en Cofader. Tengo una cantera enorme de simpatizantes de mi música y un solo muy cariñoso para mi tierra. Gasté en las calles una fortuna inmensa. Quizás alrededor de 700 mil dólares en drogas como el crack. Porque es una droga cuyo efecto dura minutos y cuando se termina uno quiere más y más. Cuando ya no hay dinero, el maldito vicio te empuja a buscarlo como sea. Un día me vi en el espejo y me dije, ya no puedo más. Sentí que ya había tocado fondo. Pensé en mis padres que no están conmigo. En la vida que ellos querían que yo llevara. Una vida decente. Pensé en ellos y en mi público. En mi pueblo que me ama y que pedía por mí en las iglesias. Y que le pedían a Dios que hiciera un milagro conmigo. Un día, las cosas se me caían de las manos de tantas drogas consumidas. Tuve al perder la vida tres veces. Fui baleado en las calles. Me fracturaron la cara para robarme. Vi mucha inmundicia y mucha miseria de vida. Y por eso a nadie se lo deseo. Ni al peor de mis enemigos. Mi vida pasada fue una vida de perdición. Caí en ella porque me vi en un momento traicionado por gente muy cercana a mí. A las que yo ayudé en sus peores momentos. Ha confesado el merenguero en entrevistas. El artista realizó varios intentos de rehabilitación. A tal punto que llegó a fugarse de un hospital donde estaba siendo atendido. El zafiro fue localizado por la periodista de Univision. Yelena Solano. En una esquina cualquiera de las calles del Bronx. Donde se dedicaba a interpretar sus canciones a 25 centavos. Dinero que utilizaba para comprar drogas. Lo llevamos a varios centros de rehabilitación. De algunos de ellos se escapó. Hasta que finalmente completó su rehabilitación. Después de recibir el apoyo de artistas y figuras como Freddy Veras Goico, Fernando Villalona, Jackie Núñez del Risco y otros amigos. Es llevado a su país natal, República Dominicana. En busca de tratamiento para abandonar su problema de adicción. El cantante dominicano tuvo varios años sumido en ese oscuro mundo debido a sus adicciones. Hasta que finalmente consiguió limpiarse. Y decidió de inmediato retomar las riendas de su vida y volver a la música. Me sumí en las drogas buscando un escape ficticio. Pero llegó un momento en que le pedí a Dios que me ayudara. Y él escuchó mi voz. Escudriñó mi alma y me sació de la luz divina para ser una persona nueva. Obediente y dedicado a lo mío. Revela el artista. En el año 2008. El zafiro fue diagnosticado con cáncer de próstata. Del que confiesa está curado. Se me derrumbó la vida cuando me enteré de la noticia. Pero desde ese entonces. Dios ya tiene sus ojos puestos en mí. Gracias a Dios fui operado y el cáncer desapareció. Comentó el zafiro en un programa televisivo. Para el 2012. Ya tenía varios temas nuevos grabados. Un video. Estuvo de promoción en diferentes medios. Y se presentó en diferentes puntos del país. Obteniendo buena respuesta. Sin embargo en el 2017 recibió otro duro golpe. Zafirito Graviel. Hijo del cantante. Fue vilmente asesinado en Puerto Rico. El propio cantante informó que fue para robarle. Explicó que en el asalto lo primero que le quitaron fue un reloj en diamante. Una cadena de oro que portaba. Y luego lo eliminaron. Porque así de mal está Puerto Rico. Dijo el cantante en ese entonces. Al sol de hoy el merenguero vive una vida sobria y alejada de los excesos. Tanto así que en una reciente entrevista aseguró. Que prefiere morir si volviese a caer en ese mundo. Gracias. Gracias por ver el video